El aplauso grande y afectuoso para el rey de la música latinoamericana, Don Pedro Vargas. El aplauso grande y afectuoso para el rey de la música latinoamericana, ¡Viva Chile! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! Solamente una vez. Amén la vida, solamente una vez. Amén la vida, solamente una vez. Una vez nada más se entrega el alma con la dulce y total renunciación. Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse, hay campanas de fiesta que cantan en el corazón. Amén la vida, solamente una vez. 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 Amén. Cansé de decirle que yo sin ella de pena muero, ya no quiso escucharme. Si sus labios se abrieron fue pa' decirme ya no te quiero. Yo sentí que mi vida se perdía en un abismo profundo y negro. Como mi suerte quise aguiar el olvido al estilo Jalisco. Pero aquellos mariachis tequila me hicieron llorar. ¡Ay, amor mío! Me cansé de rogarle. Con el llanto en los ojos alcé mi copa y brindé por ella. No podía despreciarme. Si era el último brindis de un bohemio con una reina. Los mariachis callaron. De mi mano sin fuerza cayó mi copa. Sin darme cuenta ella quiso quedarse cuando vio mi tristeza. Pero ya estaba escrito que aquella noche perdiera, perdiera su amor.